Música 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 Me pego compado abajo Como es el chaval Me viene jandrina Dale, dale Vean a los de la super mota Atrizarlo a ver si le pillo ahí una cruzada guapa Levanta la mano, eh, guapo A borja o tal de la Suzuki, eh Esto no Como va, eh, también, eh Estaba fuerte El 34 o el 2, al final Esos son los paños, lo espero Está muy machadero el papel Venga 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 Toma ¡JR, ti! ¡JR! ¡A ver! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!